¡Hola, hola muchachas, chicas, guapas, bonitas, estas amas de casa! ¿Cómo están? Bueno, yo aquí preparándoles este video con el deseo de que les resulte muy útil. Que es en respuesta a algunos mensajes que algunas amiguitas, algunas chicas, me han mandado mensaje preguntándome cómo es que yo le hago para mantenerme delgada a pesar de tener cuatro niños. Algunas me dicen, eh, compárteme tus secretos. No, aquí no hay secretos. Porque cuando de salud y bienestar se trata, no andémonos con secretos, hay que compartirlo. Si a mí me es útil, pues que les sea útil a los demás, ¿verdad? Estoy contenta, contentísima, porque solo el transcurso de una semana he logrado bajar 6 libras. Sí, 6 libras he logrado bajar y sin tanto esfuerzo. Simplemente con una práctica que ya la había abandonado y decidí volverla a retornar. Es por eso que se los quiero compartir. Y es nada más y nada menos que un masaje reductor de abdomen. Y es muy fácil de hacerlo. Es simplemente formarnos el hábito, dedicar el tiempo, ya sea en la mañana, en la noche, o ya sea en la mañana y en la noche. Entonces, esta parte del cuerpo es la parte donde más se acumula una grasa un poco terca, díganme si no, porque bien puedes hacer ejercicio y bajar grasa de aquí, de acá, de donde sea, pero aquí, ay, se vuelve algo difícil. Pero con este masajito que les voy a dar y unos consejitos, van a lograr tener buenos resultados. Pues bien, vamos entonces al área de trabajo que es nuestro abdomen. Bien, chicas, he visto algunas cremas y aceititos por ahí, especialmente para quemar la grasa del abdomen. Y les voy a decir una cosa, yo tengo años haciéndolo con solamente vaporú y me ha funcionado bien. Así que no he visto necesario comprar algún aceitito en especial. Que agarramos una porción, una plasta, no la untamos, mira dónde está esa curvita, y entonces comienza a trabajar desde esa área hacia el centro. Y vamos a hacerlo en tres diferentes fases. Preparando el área con suavidad, preparando nuestros tejidos, nuestra piel, de una forma suave, después vamos a proceder a una forma más moderada y por último una forma más consistente. Todo esto lo podemos hacer solo con nuestras manos o también como yo lo hago muchas de las veces, agregando a la última fase esta maderita de bambú que me gusta usar porque tiene estos diferentes rollitos que ayudan a activar mejor los vasos sanguíneos de nuestra piel. Y bueno, entonces a trabajar hacia el centro de una forma suave. Recuerden, chicas, es muy importante que nos queramos, que tratemos, que tratemos nuestra piel con delicadeza, con cariño, con amor, acariciémosla, pensando en lo que queremos lograr tener. Y no es malo querer lucir una figura con la que tú estés contenta porque, hey, estas carnes solamente las tendrás una vez en la vida. Así que tenemos que sentirnos contentos dentro del cuerpo que poseemos. ¿Y por qué no? A moldearlo siempre y cuando está en nuestras manos, hacer algo por nuestro cuerpo, hagámoslo. Bien. Trabajamos de un lado para el otro, haciendo este masajito suave. ¡Hola, bebé! ¿Me vas a ayudar a hacer masaje tú también, papá? Aquí llegó ya el baby de la casa. Ya que empiezas a sentir esa área ya calentito, nuestra piel ya está preparada para entonces proceder con el siguiente paso un poquito más moderado. Y es ahí donde me gusta trabajar de una forma más rigurosa, más rapidita, con los dedos gruesos, hacia abajo y hacia el centro. De la derecha a la izquierda. De la izquierda a la derecha y así vamos. Vas a comenzar a sentir tu piel, cómo va quemando esa grasa. En forma de diamante, atacamos esta área del centro, trabajando de una manera más dura. Póngale fuerza ahí. Póngale fuerza. A un ritmo más rapidito. Derecho, izquierdo, derecho, izquierda. Y así vamos, vamos. Juntando. Es muy importante masajear esta área de una forma circular, desde la derecha a la izquierda, porque es donde nuestro intestino grueso acumula muchas de las veces aquellas que batallan con mala digestión, que sufren del estreñimiento. Es bueno hacer eso. Practicando ciertos hábitos de salud, nos evitamos de batallar con eso. Y bueno, trabajamos esa área unos tres, cinco minutos en cada fase, después que ya sientes calentito y comienzas a sentir esa picazón. Eso es lo que queremos conseguir, que es sentir esa picazón y lograr un enre... Enre... ¿Cómo estás diciendo eso? Enrojecimiento. ¡Sí! ¡Vale! ¡Yeah! Bueno, resultados. Quiere decir que vas por buen camino, porque eso es lo que queremos lograr. Que los vasos sanguíneos logren activarse causando esa zona roja es la evidencia de que vamos quemando esa grasita. Vas a lograr ver cómo es que nuestro abdomen es menos flácido y más tonificado. Podemos trabajar por un total de 10 a 15 minutos, depende de tu tiempo y de las ganas que tienes tú de ver resultados. Yo lo hago normalmente de unos 7 a 10 minutos. Y bien, esto entonces lo dejo por ahí, pero es mi preparación de la rutina de cada mañana. Y van a ver por qué. Termino con otra pequeña plasta más chica que la primera untándome una vez más en toda el área atrás y adelante porque entonces procedo a enrollar mi cintura. ¡Sí! Y estoy hablando de una envoltura. Nos envolvemos con plástico y yo voy a usar uno que usé hace rato. Nos envolvemos bien. Ahora sí, mirad, bien empaquetaditas. Pero búsquense una paja. A mí me gusta porque es algo flexible o es gorda en lo más mínimo si tienes que estar haciendo movimientos. Es muy desimuladora. Así es de que si yo tengo que ir por ahí a echarme una vueltecita a la tienda a comprar algo pues ando con mi faja y quemando grasa. Ahora que realmente logremos tener óptimos resultados es muy importante también ver lo que comemos. Una dieta a base de frutas, verduras, semillas muy baja en carnes especialmente las rojas. No, 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 no. Carnes rojas son muy difíciles de digerir. Y lo que queremos siempre es permanecer teniendo una buena digestión porque todo lo que comemos pues se acumula aquí. Entonces queremos que todo lo que consumamos sea muy fácil de digerir para que aquí se mantenga un estómago no inflamado, un estómago más plano. Gracias a Dios no sufro de estreñimiento practicando estos hábitos de salud. Por las mañanas es muy importante cuando te levantes tomarte un vasito de agua tibia con un limoncito exprimido de vez en cuando combinarlo con una cucharadita de ajo machacado y tu agüita de limón eso ayuda mucho atacar esta área quemando esta grasa y ayudar a tener una mejor digestión en las mañanas y esto siempre hay que tomarlo en ayunas. Lo otro es que me gusta tomar jugos ya sea que manzana con sábina unos 10-15 minutos después de haber tomado mi agua con ajo. Bien espero que hayan contestado sus preguntas chicas y hey practiquenlo y estoy segura que estarán tan contentas con los resultados como lo estoy yo y ya compártanlo conmigo. Bueno espero que les haya sido útil y hasta la próxima nos vemos chicas